En este video les voy a compartir cómo logré tener una planta de tomate como este. En algunas ocasiones sucede que tenemos nuestros tomates para hacer el almuerzo o simplemente para ensalada, o algunas personas se los comen así. Resulta que un día pasaba por una parte donde había una cantidad de hortalizas y vi un arbolito así como este, y resulta que me puse a investigar cómo era que se llevaba eco de plantas. Con los mismos tomates que tenemos en casa o simplemente como este, el que tenemos acá, que ya está súper, súper maduro, lo vamos a quitar de aquí y le vamos a sacar todas sus semillas. Cuando ya tenía el tomate, un minuto, empecé a cortarlo y a sacarle todas las semillas que este tiene, así como lo pueden ver acá. De esta manera lo empecé a colocar en un pedazo de servilleta, colocando todas, todas sus semillas de esta manera, sin dejar ninguna por fuera. Bueno, acá ya tenemos nuestro tomate, vamos a empezar a sacarle todas, todas las semillas y las empezamos a regar acá en la servilleta hasta que éstas se sequen por unos días, de esta manera. Vamos a colocarlas acá. Hay algunas personas que lo siembran directamente y lo vamos a hacer el día de hoy directamente. Vamos a coger una maceta, así como ésta, le vamos a colocar sustrato con compost, con canela para que cicatricen nuestras semillas y las vamos a colocar todas. ¿Para qué? Para que cuando nos crezcan empezamos a separarlas o a veces no, todas no prosperan y simplemente vamos a tener muchas plantas de tomate, los cuales vamos a dejar ahí o las podemos cambiar de maceta. A mí me encanta cuando salen muchas porque así vamos a tener muchos frutos. Vamos a colocar acá. Vamos a coger nuestro pedazo de servilleta, tiene que ser una servilleta delgada, de ese papel que utilizamos en la cocina y lo vamos a colocar con papel y todo dentro del sustrato. Esto funciona y lo he ensayado varias veces, digamos lo colocamos acá. Le vamos a colocar el otro pedazo del otro lado, lo vamos a cortar despacio sin ir a botar la semilla. Algunas personas cortan el tomate por la mitad, pero a veces estas semillas se nos pudren. Ya las tenemos acá, le vamos a colocar fungicida, además esto ya tiene canela, tiene su carbón y esto hace que estos no se nos vayan a proliferar los hongos ni nada de eso. Acá ya tenemos nuestras semillas, ahora vamos a colocarle una fina capa de sustrato seco por la parte de arriba, más o menos un centímetro, cubriendo las semillas para que ningún pajarito se nos las vengan a comer y las dejamos de esta manera. Cuando ya pasen dos o tres días, estas semillas ya se han secado y van teniendo como ese espacio entre ellas, las empezamos a regar ligeramente, así de esta manera, ya pasando dos o tres días. Esto es lo que yo hago cuando empiezo a reproducir este tipo de tomates. ¿Por qué lo hago de esta manera tan sencilla? Porque a veces colocamos las semillas en la servilleta, la llevamos y terminamos botándola a la basura y esto hace que botemos nuestras semillas. Es mejor hacerlo así, directamente. Lo único que dejamos es sin regar por unos días hasta que estas se sequen y listo. Cuando ya tenemos nuestra planta de dos a tres centímetros, empezamos a colocarle nuestro abono, nuestro compost o simplemente el triple 15, pero en cantidades muy mínimas. Cuando ya la planta va creciendo, entonces esta empieza a veces, será atacada por algunas cochinillas. Lo único que yo hago es mezclar agua de tabaco o cigarrillo y empiezo a colocarla en el sustrato, en las hojas y esto hace que no se nos vayan a proliferar este tipo de hongos. Cuando ya empieza a florecer, eso lo hace en muy poco tiempo, esta planta es muy rápida, siempre y cuando la tengamos bien abonada, empieza a tener sus propias flores y sus frutos. Cuando los frutos son diminutos y ustedes vean que no crece, hay que empezar a abonarla y esto hace que los frutos engruecen y las flores que tengan no se vayan a caer. En cuanto a la iluminación, es una planta que le gusta el sol de las mañanas y cuando las tenemos en lugares precarios de luz, estas normalmente no florecen y no nos van a dar frutos. Si tienes la oportunidad, digamos vas a tener una planta de tomate, la tienes que tener en sitios bien iluminados, siempre y cuando tengan sol o de lo contrario no te va a dar frutos. Ahora, en cuanto al riego, es unos riegos muy ligeros con unos cuidados donde la planta no se vaya a encharcar, porque les digo esto, porque cuando empiezan a tener los frutos entonces dicen no, es que va a gastar muchas energías, entonces hay que regarlo más. Resulta que no le vamos a dar el riego normal que le venimos dando todo el tiempo para que este no se descompense, porque empezamos a regarlo, a regarlo con hojas amarillas y ahí es donde nos empieza la preocupación, será riego, será alguna cochinilla que tiene, no sabemos por qué, entonces le vamos a dar un riego parejo sin ir a aumentarle los riegos porque podemos proliferar algunos hongos. En cuanto a las cochinillas, estas las suelen atacar muchas cochinillas y hay un hongo que la ataca que es un hongo cenizo, esto yo uso tierra de atomeas, le pongo por encima de la planta y las hojitas quedan como blanquitas, pero no pasa nada, que si es perjudicial para el ser humano no, siempre y cuando no la vas a poner en las flores, solo en las hojas y esto hace que tengamos una planta sana. Ahora, en el mercado también consigues un fungicida orgánico que no es perjudicial para el hombre y le puedes estar colocando por debajo, por encima en el sustrato, por todas partes. Si no lo consigues también te puedes ayudar con agua leche y esto hace que le sirva como fertilizante y fungicida a este tipo de plantas. Cuando ya tenemos nuestra planta con tomates y muchas flores, la vamos a cuidar un poquito más y esta requiere de un poquito más de sol, así que cuando tengan los frutos, estos frutos si se le tornan amarillos y no tienen el color rojo que ustedes quieren, es por falta de sol. Atrévete a hacerlo en casa y cuéntame de qué otra planta quieres que te hable.